Canal Puebla.com Hace 20 años México y el mundo se conmocionaron con la aparición de un grupo armado formado por indígenas chapanecos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este movimiento político, militar, social que impactó al mundo repentinamente pasó al olvido. Ahora poco sabemos de este movimiento. Entonces, sin embargo, en el arte y en la cultura, la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dejó una onda huella. Poemas, libros de poemas, poemarios, ensayos, canciones. Joaquín Sabina hizo a cuatro manos con el subcomandante Marcos una canción. Obras de teatro, Vicente Leñero escribió una obra de teatro. Por ejemplo, murales. Hay murales en diferentes lugares del país dedicados al Ejército Zapatista. Hay novelas. Hay un sinfín de trabajos de índole artística dedicados a la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No todos a favor. Hay que señalar que en algunos lugares del mundo, por ejemplo, Mario Vargas Llosa escribió un largo ensayo que publicó en las páginas del diario El País, el diario español El País, atacando al Ejército Zapatista, atacando este movimiento indígena que hizo despertar muchas esperanzas en muchos mexicanos, pero que también fue reprobado, como el caso de Vargas Llosa y del analista español Vidal Foch, que también escribió un libro atacándolo. Sin embargo, las voces a favor fueron en su gran mayoría las que apabullaron a las opiniones en contra. En México, intelectuales como Octavio Paz escribieron varios reportajes a favor del Ejército Zapatista. También es el caso de Carlos Fuentes, también es el caso de Jordi Soler, es el caso del filósofo mexicano ha vecindado en España, Jaime Subiraz, Fernando Sabater, Regis Debray. Muchas, muchas fueron las voces que se pronunciaron a favor del Ejército Zapatista. Sin embargo, estas voces, estos análisis e investigaciones no tuvieron un eco en la realidad y con el paso de los años, en estos 20 años prácticamente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha desaparecido. Por lo menos en su parte militar, en su parte armada está prácticamente desarticulado. Ahora poco sabemos de su acción. Afortunadamente, han quedado esos más de 400 libros, de ensayos, de novela, de teatro, de poesía dedicados al Ejército Zapatista de Liberación.